Venezuela, estamos de vuelta con lo mejor de otras cámaras de lo que fue la cuña de Navidad 2015 Señores, esta personita que está aquí al lado de mí se llama Antonio Sánchez Es el encargado de que todo esto sea tan bello como ha estado siendo el director de la cuña de Navidad de TV 2015 Cuéntame, ¿cómo te sientes? Bueno, muy bien, ha sido una experiencia extraordinaria El buscar que la alegría llegue a las casas de todos los venezolanos Un gran reto, un gran... y va a ser un gran logro de parte de este equipo maravilloso Que nos ha rodeado como camarógrafos, iluminación, operadores de audio, como tú, tú eres parte de nuestro equipo Un equipo, como dice Winston, una familia, somos, tratamos de hacer una familia para hacer un producto con amor, con cariño Con mucho profesionalismo y mucha dulzura para todos los venezolanos ¿Cómo están tus energías para este proyecto? Extraordinario, las energías, trato más bien de exteriorizarla con todo el equipo Que tenemos que hacer las cosas con amor, que tenemos que hacer siempre Aunque estemos cansados, tenemos que dar el mejor de sí porque somos los mejores Nosotros como revolucionarios tenemos y tenemos que tratar de ser los mejores Siempre hacer las cosas para ser los mejores Yo quiero ser director ¿Cómo puede Chacalito para ser director? Tienes que medir más de dos metros Bueno no Ah, sangre fría, le presenta sangre fría Vamos a maquillar a Chacalito, que lo maquille, que lo maquille Venezuela, yo me encuentro aquí en esta búsqueda de artista con a Salvador Gamboa El compositor y escritor del tema de Navidad de la Cuña de este año de TV ¿Cómo está señor? Señor, bien, ha grabado, feliz, contento y dándole las gracias a Winston, a Miguel Sánchez y al Canar por la oportunidad que me dieron Hay diferentes géneros, están los llaneros, se incluyó género pop, se podría decir, un género de calle, un género rapero Cuéntame, ¿cómo fue trabajar con toda esta gente? Ciertamente, el tema en sí, lo iniciamos con una parranda central, luego caemos en una gaita, luego hicimos un calipso y después hicimos una parranda costeña bien sabrosa Y lógicamente intervinieron los artistas de los diferentes géneros, que es lo que le da el sabor variado a este tema Unas palabritas, un mensaje navideño para toda Venezuela este año El mensaje navideño que puede haber es unión, paz, compañerismo, amor en familia y sobre todo amor de ciudadano, amor por Venezuela Un abrazo, Salvador Señores, y después de yo haberme cambiado un poquito el look, aunque todavía falta Para demostrarle a toda Venezuela que en Venezuela hay talento y belleza Yo voy a seguir viendo a la gente por aquí, que me acabo de conseguir un grupito que toda Venezuela conoce ¿Buenas? ¡Buenas! Para los que no saben, que me imagino que son muy pocos, ellos son la gente de calle, sigan los originales ¿Cómo se sienten muchachos? Ahora acá, llamados calle Seno Wey, que fueron a mi programa, por cierto, excelente programa ¿Cómo se siente de participar en esta cuña de Navidad que se está haciendo con tanto cariño? Voy a pasar al que no habla mucho Yo, este, bueno, excelente Hermano, porque siempre echa leque No, no, no esperaba, de verdad, gracias por la oportunidad de permitirme hablar, de verdad Pero no, mira, calle Seno Wey, muy contento, de verdad, gracias a la gente de TV Nos han tratado como sus hijos, nos sentimos en familia Está quedando muy bonito, se van a sorprender, les va a gustar muchísimo esta cuña Y para nosotros es sumamente importante participar, porque están tomando en cuenta lo que es el talento nacional Claro que sí, bueno, ¿a qué puedo acotar con respecto a lo que acaba de decir Wey? Estamos súper contentos, estamos felices y bueno, deseándoles un feliz año nuevo y próspero de la Navidad Un feliz próspero nuevo y año Navidad Ellos se les pasan vestidos súper underground, pero este su... Se ven bien bonitos, vestidos así como con paltocito para la cuña de Navidad Así recibes tú el 31? No, realmente lo recibo en chores, ¿no? Porque lo recibo en la playa Pero me obligaron a vestirme así y no puedo hacer nada Pero te ves bien bonito, sí, seriecito Con esa gorra, pero es todo el flow de ese Señora, vamos a cantarle un poquito de una canción de Navidad que ustedes se sepan, la que más les guste Bueno, eso la seguimos caminando por lo que es el set de la grabación y miren a quién me conseguí por aquí A mi bella Carolina ¿Cómo estás? Dame un beso ¿Cómo te sientes? Aparte de bella, porque la palabra de cómo estás está de más ¿Cómo te sientes de estar participando este año en la cuña de Navidad de TV? Bueno, por supuesto que contentísima porque es la segunda vez que participo Estamos desde el inicio, pues mejor dicho Yo estoy desde el comienzo de la nueva generación de TV Es decir, de la generación de oro de TV Y pues, ¿qué quieres que te diga? Estoy muy contenta, orgullosísima pues De todo lo que se ha hecho en este canal Y por supuesto, de este mensaje navideño que lo preparó una persona muy especial Ustedes saben quién es, Miguel Sánchez y por supuesto todo el equipo de TV Y ¿qué quieres que te diga? Contentísima y esperando ya los resultados Todo el mundo está esperando esa cuña de Navidad, más que nadie Mira, un mensaje de Navidad, unas palabras bonitas para toda Venezuela en esta Navidad Pues como siempre lo digo, no es necesario esperar la Navidad Para reconciliarnos, para unirnos, para querernos, para darnos cuenta que la vida es hoy Pero bueno, ya que estamos en Navidad, vamos a aprovechar entonces la ocasión de recordar Que el momento de la vida es en este instante Si nos tenemos, vamos a querernos No vamos a esperar para después cuando ya no estemos Así que la unión y la paz reine en todos sus hogares Qué bellas las palabras de estas modelazas Vamos a darle a Venezuela una vueltica a Carolina Para que vean lo bella que se vino esta mujer a grabar esta cuña de Navidad Una vueltica, una vueltica ¡Eso, qué bella! Me encuentro con estas dos bellezas, una de rojo y otra de piel canela ¿Cómo está mi brujita, preciosa? Es espectacular compartiendo de aquí en familia con gente bonita, gente buena Gente que quiere lo mejor, gente que quiere aportar siempre lo mejor de sí Para nuestro canal y para toda Venezuela, como debe ser Cuéntame cómo te sientes Gracias mi amor, oye de verdad que encantada de estar y compartir con esta gran familia Qué bonita la energía que se siente en este momento en la grabación de la cuña de Navidad Para toda esa bella gente, para toda esa bella Venezuela que está allí siempre al día En sintonía de nuestra excelente programación con mucho cariño Y de verdad que será una experiencia para mí inolvidable Así es, bueno, ya hablaron ustedes bastante bonito Ahora yo quiero que le muestren a toda Venezuela una vueltica ¿Cómo no se puede decir que Venezuela tiene las mujeres más bellas?